Y nos vamos rápidamente a la Defensoría, porque Andrea, ¿se acuerda usted que ayer Mauricio nos contó que le prorrogaron el contrato a los señores que se ganaron esa posibilidad de construir y de poner en funcionamiento un gimnasio para la sede central de la Defensoría del Pueblo al lado del despacho del Defensor, contrato de mil millones de pesos? Sí, claro, lo recuerdo perfectamente y que también en este otro proceso que estaba en marcha después de un proceso largo se hicieron unas adiciones y bueno, Mauricio nos quedó debiendo un dato, ¿qué encontró? Pues Andrea, encontramos cómo fue ese proceso de contratación y es que uno puede decir yo entrego mañana, me comprometo a entregar mañana y si no cumplo, pues yo creo que le vienen a uno las sanciones por incumplimiento de la ley, por incumplimiento de la norma, por no cumplir con el contrato, pero en este caso No, pues lo sancionan por incumplimiento, o sea, si usted no cumple con la fecha de entrega, ¿qué es lo primero? ¡Sanción! ¡Sancionan! O sea, eso es lo que está estipulado, hay unas cláusulas para eso, ¿no? Entonces, cuando uno es contratista o las personas, cuando tienen sus empresas y quieren contratar con el Estado dicen, voy a participar en un proceso de licitación, uy, pero es que la entrega es ya entonces como que lo dudan, como que dicen, no, yo como que mejor no me arriesgo a contratar, a presentar licitación porque pues definitivamente el tiempo es muy corto y esto fue lo que pasó, miremos ese cronograma veamos el primer documento que corresponde al cronograma mire, Juan Pablo, ahí dice El 29 de noviembre de 2023 la Defensoría del Pueblo convocó a todos los interesados aquí a participar dentro del proceso de la selección abreviada en la movilidad de subasta inversa ¿Cuál era el objeto de este contrato? Adquirir elementos y equipos para la dotación de gimnasio de la Sede Nacional de la Defensoría del Pueblo El plazo, el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023 contado a partir de la suscripción del acta de inicio Sí, es que me cambiaron la... Ah, ya vi, ya vi dónde está Ya vi Previa expedición del registro presupuestal y de la aprobación de la póliza por parte del responsable del grupo de contratación Pongámoslo full pantalla para que podamos verlo muy bien Ahora, lugar y fecha de presentación de las ofertas tienen que presentarlas o las tenían que presentar hasta el 18 de noviembre de 2023 en la plataforma de Secop2 Veamos el documento, es que es importante que lo podamos ver Es la forma de entender lo que nos está contando Mauricio A ver, ahí está Entonces, fecha Plazo de ejecución 31 de diciembre a partir de la suscripción del acta de inicio Es decir, si la presentación de ofertas era hasta el 18 de diciembre ¿Qué día tienen que hacer la selección del contratista, Mauricio? Ya vamos a... más abajo de... ya les vamos a ir a esas fechas que en el cronograma quedaron estipuladas Se cumplieron sí las fechas, Juan Pablo, pero... Y bueno, si la fecha de entrega de las propuestas es el 18 de diciembre, 18.31, ¿cuánto hay, Andrea? ¿12 días? ¿13 días? ¿Y fin de año, no? Claro, en temporada O sea, les daban 13 días para cumplir con el objeto del contrato Para montar un gimnasio Entonces, el lugar y fecha para presentar la oferta es 18 de diciembre de 2023 en la plataforma Secop Ese mismo día se presentó el informe de ofertas, que fue ya el 18 ¿Quiénes presentaron la oferta? Evolution Fitness Corporation, con una propuesta de 899 millones Athletic Body Shop, de 997 millones Y Fitness Project SAS, con 971 millones de pesos Veamos la segunda parte de ese cronograma Ahí estamos, en la segunda parte del cronograma Ahí debe ver, Juan Pablo puede ver las fechas El 19 de diciembre fue la verificación e informe de requisitos habilitantes El 19 de diciembre Hasta las 5 p.m. del 22 de diciembre se fijó la fecha para las observaciones Al informe de verificación de requisitos habilitantes y plazo para subsanar El 26 de diciembre fue la fecha para respuesta a las intervenciones y presentación del informe de verificación definitivo o consolidado Y el 27 se fijó la fecha para adjudicar o declarar de cierto el proceso La única oferta habilitada fue la presentada por Evolution Fitness Corporation Y ese mismo día se firmó el contrato Vamos a ver ese documento número 3 que fue la evaluación Allí está donde se ve claramente, Juan Pablo, que por experiencia no quedaron las otras dos firmas La única que cumplió fue Evolution Fitness Entonces Entonces, Evolution Fitness, ¿en qué fecha firma el acta? El 27 firma el contrato O sea, le quedan 4 días para ejecutar, Mauricio Ahora, vamos a ver el siguiente documento Que corresponde al contrato, mire, Juan Pablo El contrato que se firmó El contratista Evolution Subámoslo un poco Habla del objeto Pongámoslo full pantalla para que podamos leerlo muy bien Exacto, firma Bueno, ahí está todo lo de la firma Mire lo que dice, Juan Pablo De acuerdo con el plazo estipulado El contrato a fijar como fecha de terminación El 31 del mes de diciembre de 2023 Sí, tres días para ejecutarlo Claro Dos días para ejecutarlo Dos días para ejecutarlo Porque ya el acta de inicio arrancó el 29 Sigamos mostrando más ese documento Ya el 29 de diciembre se suscribió El acta de inicio También se dio esa fecha Y en este documento, Juan Pablo Como lo dijimos ayer Hubo dos prórrogas La primera, donde dijeron ellos El 29 de diciembre dijeron No, no alcanzamos a tener todos los elementos Necesitamos 45 días de plazo más Entonces, en la Defensoría del Pueblo Les dijeron Está bien, vamos a darles 45 días más Es decir, el 13 de febrero Y el 13 de febrero, antes de que se cumpliera la fecha Dijeron, hombre, no podemos cumplir con la prórroga Pero ya, ya, ya Que fue lo que dijeron No más prórrogas Ahí ya deberían entrar En cumplimiento Claro, pero es que ahí fue lo que pasó Ayer, Juan Pablo Que leíamos No sé si Paula, recuérdeme Tal como se han manifestado a los funcionarios De su honorable entidad Nuestro proveedor principal de equipos Nos comunicó que algunos de estos tardarán en llegar a Colombia En un máximo de 120 días calendario Por causas de falta de materiales Retrasos en la fabricación Complicaciones en el envío Transportes Y trámites de nacionalización 120 días pedían ellos Estábamos hablando de febrero Estaban pidiendo 120 días Entonces en la defensoría dijeron No, tranquilos Son varias semanas Hagámoslo Y preséntenlo El 30 de junio Hasta el 30 de junio Les dieron de plazo Sí, o sea Lo que estaba al comienzo Establecido en un cronograma Sencillamente nunca existió Nunca existió Porque no van a sancionar A Evolution Fitness Corporation por esto Ni le van a quitar plata No O sea Es un generoso defensor del pueblo, Andrea Y además Generoso Porque no quiere hacer daño al contratista Y que la norma lo permite Entonces que Pues ya son cosas de fuerza mayor Claro Pero entonces vaya uno a hacer O vaya otro contratista a hacer lo mismo Eso le iba a decir Pero si hubiera sido una empresa De pronto que no quisieran Como Evolution Fitness Que deben tenerla en el corazón Estaría sancionada Claro Porque es que eso es lo que hay que hacer Sancionar Sí, porque si se comprometen con una fecha Si tenemos todo Por eso vamos a ganar Se les da el contrato Pues uno dice Listo Entonces en dos días Este gimnasio ya va a estar funcionando Y no No, va para seis meses Va para seis meses Va para seis meses Andrea, nos fuimos Ay, no Bueno, hoy tuvimos Mucho gráfico Muchas conexiones Un poco denso Pero pues importante Para comprender Todo este entramado Ay, y estoy esperando La respuesta de Evolution Fitness Ah, ok Ya les escribimos No, aquí estoy viendo Pero mire usted Tienen trotadoras Muy buen precio Cardio Fuerza Accesorio Servicio técnico Ya por lo menos El representante legal Sabe que lo estoy buscando Estoy esperando Que se comunique conmigo Ojalá Sí Porque es que lo que pasa Mauricio Es que una empresa Que no tenga de verdad Un buen contacto Una buena relación Con su contratante No podría haber hecho Esta jugada Estaría incumpliendo Abiertamente Bueno, en fin